Hoy te traigo mi reseña de un perfume delicioso de la casa Perfums de Marley de Lina Larrazé y además te traigo dos alternativas económicas para este perfume. Quédate que comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a mi canal y el día de hoy les traigo mi reseña de un perfume que de verdad que me llama muchísimo la atención, me encantan sus notas, he tenido muchísimas ganas de probarlo y bueno, me hice de esta pequeña muestra y les hablo del perfume de Lina Larrazé de Perfums de Marley y bueno, es un perfume que por sus notas me llamaba muchísimo la atención, vean cómo viene la muestrita. Yo quería probarlo, quería compararlo con unas alternativas económicas que les voy a traer hoy. Este, me hice como les dije de este travel, de este pequeño, no, esto no es un travel, esto es un vial. Ya sabemos que pues este perfume, los, creo que son 60 mililitros que trae la presentación, 60 o 75, algo así, 75 mililitros ronda los 300 dólares y no es que pasa los 300 dólares, entonces bueno, es un perfume muy muy costoso pero la verdad que es delicioso, me encantó y bueno, vale cada céntimo pero la verdad que mi presupuesto pues no da para un perfume tan costoso sin embargo, a través de estos viales pues uno puede degustar estas delicias de perfumes tan bien hechas, tan, con esos ingredientes tan bien logrados. Es una casa que maneja ingredientes de excelente calidad, la rosa la maneja muy bien, bueno, los frutales me parece que tienen muy buenos ingredientes. Este perfume en específico es diseñado igualmente que el de Lina y el de Lina Exclusive por el perfumista Quentin Beach y bueno, acá tenemos un de Lina, digámoslo así, más fresco, más veraniego, más primaveral, tiene digamos una connotación fresca, acuática, limpia de verdad que es un perfume muy muy llevadero para lo que es días cálidos, días de verano, días de primavera entonces creo que esta es la versión primavera-verano de lo que son los perfumes de Lina. En este perfume vamos a encontrar una salida con lichi, pera y bergamota, una salida frutal, una salida cítrica, chispeante vamos a atomizarlo por acá para tener la referencia ¡Ay, qué rico! De verdad que este perfume es delicioso, delicioso Este perfume abre con esa nota frutal de lichi, se siente mucho acompañado de la bergamota la pera está allí dándole un toque dulce pero no es tan predominante inmediatamente deja pasar la rosa turca, la peonía que juega un papel bien predominante acá notas acuáticas que le da esa connotación fresca, le da ese toque acuático a la rosa como de rocío de mañana, de la mañana, fresco y aparte nos declaran notas florales en las notas base encontramos el almizcle blanco, notas amaderadas y vetivera haitiano eso le da una connotación de rosa en la base que lo hace un perfume duradero en mí esto tuvo una duración de unas 12 horas en piel de verdad que me duró súper bien yo me lo coloqué incluso un día para dormir me lo puse acá en el brazo y al día siguiente todavía lograba percibir rastros del aroma o sea que pasadas unas 10-12 horas sentía rastros de este aroma un aroma rico, primaveral con ese toque de lo que es el lichi que le da esa connotación fresca, cítrica, un poco dulce se siente una rosa turca pero con peonía que la hace muy fresca como les dije, como una rosa de un jardín en la mañana con gotas de rocío, así lo siento delicioso, de verdad que es un perfume que que vale la pena de verdad tenerlo en tu colección si tienes el presupuesto para hacerlo te lo recomiendo porque tiene muy buen performance proyecta muy bien al principio lo sentí suave pero pasados unos minutos unos 30-40 minutos se sentía cada vez como más potente iba agarrando como más fuerza y fuerza proyectando en la piel y se sentía o sea yo apenas me lo coloqué en los brazos un spray acá y otro acá y me lo sentía súper bien mi esposo también me lo sintió quiere decir que tiene muy buena proyección al principio lo vas a sentir suave como te dije pero pasados unos 30 minutos empieza a proyectar cada vez más y una excelente duración este es un perfume que ronda los 300 dólares la botella grande la de 75 mililitros es bastante costoso y bueno yo quería al menos tener las alternativas económicas de este aroma y investigando, investigando di con dos perfumes de la casa Simaya una casa hermana o que digamos es parte de la casa Afnan de perfumería árabe y bueno el primero que encontré o que llegó a mi colección fue este perfume que se llama Taraf White y bueno este se los estuve presentando en mi top para primavera en lo que son casas árabes y de verdad que los estuve comparando mano a mano y este perfume se parece un yo diría un 80% te da esa sensación un 80% de este voy a atomizarlo en este otro papelito para que podamos poder decirles las sutiles diferencias que se sienten en este caso lo que le falta es como un toque más dulzón porque en este caso es una versión como más cítrica por supuesto te lo va a recordar te lo va a recordar porque tiene prácticamente las mismas notas ya les voy a decir las notas tiene bergamota, pera y lichy o sea las mismas notas de la salida de Lina La Rosé tenemos rosa turca peonía y vetiver en este caso el vetiver lo pusieron en las notas medias y no nos declara nada acuático en la base encontramos el almizcle blanco al igual que el de Lina notas florales y rosa nuevamente entonces este quizás le falta esa base amaderada que podemos sentir en el de Lina tiene un toque más cítrico en este caso como que le pusieron un poco más de bergamota ay si es un toque más más de bergamota más elevado y menos de pera un poco más cítrico que el de Lina pero se parecen en un 80% este también tiene muy buena duración en mí ha tenido una duración de unas 7 horas aproximadamente tiene buenas telas se logra sentir se deja sentir bien es muy linda la presentación de esta casa si vaya me deja muy buena impresión en cuanto a estas inspiraciones que nos ofrece esta inspiración en cuanto a el de Lina la rosé me encantó una aproximación como les dije de un 80% investigando nuevamente vi que esta misma casa Simaya de hermana de la casa Afnan hizo un nuevo lanzamiento de otros otro par de perfumes sacó uno rojo y sacó este rosadito que se llama Hawa Pink y bueno acá creo que este se aproxima en un 95% 90% digámoslo para no ser tan exagerada de lo que es el perfume de de Lina porque acá si tenemos esa parte más dulce y la parte amaderada que le falta a este perfume que es como más cítrico digamos como más para verano pienso yo por supuesto obviamente en este la calidad es insuperable pero este se le aproxima bastante este Hawa Pink acá les voy a leer las notas tiene lichy, pera y bergamota igual igual que en el de Lina e igual que acá en el Taraf White y tenemos la rosa turca y la peonía muy parecidas también la salida en cuanto a lo que es de Lina ninguno de los dos nos declara las notas acuáticas es lo que les falta y acá tenemos el almiscle blanco en la base maderas que ahí está ese toque amaderado que le faltaba al otro vetivera haitiano igual que en el de Lina el mismo vetivera haitiano este sí que se le aproxima en un 92-95% tiene esa misma ese mismo dulzor y esa base amaderada que rico es que tiene el de Lina quizás este les podría decir como diferencia que cuando lo recién lo atomizas es mucho más predominante ese toque de pera ese toque frutal dulce de la pera es mucho más predominante que en el perfume de de Lina pero pasados unos 30-40 minutos que ya va secando aquello van pasando esas notas de salida entonces se van volviendo cada vez más parecidos al punto que prácticamente es igual olerlo en un lado que en el otro porque hice la prueba en un brazo del de Lina y en un brazo este y de verdad que las diferencias son súper sutiles muy muy sutiles creo que estas dos alternativas son excelentes este se consigue mucho mejor precio este no llega a los 20 dólares el Taraf White también duran muy bien los dos los dos duran más de 7 horas tienen buena proyección este me estuvo costando creo unos 35 dólares se consigue un poquito más costoso porque está de muy reciente lanzamiento pero este lo puedes conseguir en menos de 20 dólares entonces bueno ahí tú tendrías que sopesar cuál de los dos en cuál de los dos invertir si quieres un 92-95% de parecido te recomiendo este y si lo quieres con ese toque más cítrico con esa sutileza a la salida que es un poco más cítrico este bueno también te lo va a recordar mucho porque los estuve también comparando los tres uno un día uno el otro día y la verdad que las diferencias son muy muy sutiles muy muy sutiles con respecto al de lina original entonces bueno espero que esta reseña les sea útil si estaban buscando una alternativa económica de este maravilloso perfume creación de este perfumista que me encanta Quentin Beach les recomiendo estas dos bellezas de la casa Simaya casa hermana de la casa Afnan no olvides de darme tu like no olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho es muy fácil y a mí me ayuda muchísimo nos vemos en el próximo video bye bye